Luego de que el director de la oficina de visitantes y convenciones, Jesús Almaguer, diera a conocer que mientras no haya el estudio de lo que va a suceder con el impuesto al hospedaje que deben al gobierno municipal y que asciende a más de 40 millones de pesos, no se darán los recursos. Y en ese sentido, el alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, respondió y manifestó que no se tiene por qué dar información al respecto. Es patético ver salir a funcionarios a defender lo indefendible. Lo mismo pasó con el tema de Hacienda, que no le pagan. Bueno, ahora ya ni siquiera salen a decir nada. Cuando no hay nada que decir, pues es mejor callarse. Para el caso de Jesús Almaguer, ya había utilizado hace algún tiempo ese argumento. No tiene absolutamente nada que ver. Tienen que entregar los recursos y eventualmente perseguirse por otra vía, si se cumple o se incumple. Y es que la falta de recursos que espera el ayuntamiento podría tener graves repercusiones, como el caso de la Zona Federal Marítimo Terrestre, donde le adeudan 11 millones de pesos. Para eso se hace el fideicomiso, interactúa no solo el gobierno del estado. El gobierno del estado debe integrar un recurso que ya cobró. Pero hay otros entes, aquí está el SAT, está el municipio obviamente, el propio gobierno del estado. Yo creo que lo único que tienen que hacer es pagar. No hay de otra, ya no hay justificación. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.